Hola, soy María Edy, soy de la localidad de Vichuclen y mi emprendimiento es frutas, verduras y hierbas medicinales. Las frutas, las verduras, las hierbas medicinales las produzco yo, son de mi huerto. Las hierbas son secadas a la sombra, son todas orgánicas. La agricultura yo la aprendí desde muy chica, muy nueva, yo soy hija de agricultora y las hierbitas en mi casa siempre estuvieron, junto a que se llama mi mamá, siempre las cultivó, siempre los dolía algo, los daba hierbitas, siempre estuvieron, fueron parte de nuestra vida. Y ahora después de cazar ya me dediqué más a secar y a darle otro valor a las hierbitas. Y en este momento lo han dado resultado. Los invito a visitarme, estamos todos losados en el mercado campesino o en mi nudo de teléfono.